Hoy 21 de noviembre, todo el pueblo colombiano se ha volcado a las calles. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, jóvenes, mujeres, todo el país en la calle, exigiendo que se respete la vida de los líderes sociales, exigiendo que pare el genocidio contra los pueblos indígenas, exigiendo que se cumplan los acuerdos de paz, diciéndole no al paquetazo económico del gobierno de Duque. Bueno, en la convocatoria de este gran paro nacional, el monitoreo y reporte que hemos hecho en los 32 departamentos del país, nos registran un éxito total. El conjunto de las organizaciones sindicales, sociales y políticas han colmado las principales plazas, calles y carreteras del país, exigiendo al gobierno de Duque cese la política represiva contra el movimiento social y popular colombiano. Aquí estamos, cansados, nos metieron mucho terror, pero yo creo que el miedo que le tengo yo es a la lluvia, pero el resto vamos a marchar. No más muertes, más educación, no más robos, porque todos se lo roban para unos pocos y estamos mamados de los Juan Luis González. No, es un multitudinario histórico. La gente ha salido a las calles y a la movilización. No nos adelantaron los allanamientos, ni la persecución, ni el estado de guerra que le dio este gobierno a un paro nacional. Eso nos adelantó a la gente y salieron a la movilización, hemos salido todos. Bueno, yo creo que esto representa un campanazo de alerta contra el gobierno, contra el Fondo Monetario Internacional, contra la OCDE, de que sus propuestas de modificación del sistema laboral, pensional y tributario no van a pasar en nuestro país. Bueno, el movimiento indígena se moviliza hoy en la ciudad de Bogotá y en todos los rincones de Colombia en defensa de la vida, para que no nos sigan matando, en defensa de la paz, para que el gobierno entienda que la salida es la implementación del acuerdo de paz de La Habana y la solución política al conflicto político y armado. Yo creo que esta movilización marca una pauta, le dice al gobierno nacional que el pueblo está inconforme en la forma como ha venido dirigiendo el país. También le mando una señal a los que no han salido a marchar, diciéndoles que sí es posible hacer los cambios que necesitamos en nuestro pueblo. La movilización de hoy, más que solamente una movilización más, es como el comienzo de una nueva etapa, de un nuevo ciclo de trabajo, de los movimientos sociales, de la ciudadanía. Hay muchas formas muy diversas en las cuales la gente se está movilizando. Estamos quienes ya hacemos parte de organizaciones sociales y políticas, está la ciudadanía independiente, están las organizaciones comunitarias, están los colectivos culturales, gente de todos los estratos sociales. Creo que hay una nueva manera de sentir qué significa la indignación en este país y cómo la podemos canalizar. Yo creo que ante todo es un mensaje, un mensaje que el país cambió, el país cambió por la paz, quiere seguir en la paz y también es una alarma, una alarma porque la gente se está sintiendo insegura. Y no es insegura físicamente, es insegura por la salud, por la educación, por las pensiones, porque están asesinando a los líderes sociales. Esta es una manifestación democrática de una situación interna que el gobierno tendrá que evaluar. Son los elementos centrales que ha movido esta manifestación. Han sido las consignas agitadas por todos y todas en este gran mar de alegría, en este carnaval de color y de vida que salió a las calles a pesar de que había toda una ofensiva mediática, militarista para generar terror y miedo. A pesar de los allanamientos, a pesar de los señalamientos, de la estigmatización, el pueblo colombiano ha salido a la calle. ¡Suscríbete al canal!